Gloria, alabanza y honor, grita gozana, y a seos como los niños se vemos al vaso del Redentor. Gloria y honor a que vienes en el nombre de Señor. El pueblo que fue cautivo y que tu mano libera, no encuentra mayor palmera, ni abundan mejor olivo. Gloria, alabanza y honor, grita gozana, y a seos como los niños se vemos al vaso del Redentor. Gloria y honor a que vienes en el nombre de Señor. Viene con aire festivo para enramar tu victoria. Dios de Israel más cercano, ni tu poder más amano, ni más humilde tu gloria. Gloria, alabanza y honor, grita gozana, y a seos como los niños se vemos al paso del Redentor. Gloria y honor a que vienes en el nombre del Señor. Gloria y honor a que vienes en el nombre del Señor. Esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre. Haced esto cada vez que bebáis en memoria mía. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. Señor, como pagaré al Señor, todo el bien que me han hecho. Alzaré la copa de Cristo, alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. Señor, mucho le cuesta al Señor. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus bienes. Señor, yo soy tu siervo. Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu espada. Rompiste mis cadenas. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. Señor, te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. Doctor. Oh, yo hoy el mandador nuevo, que os ameis rudamente. Como yo soy amado, dice el Señor. Dichoso quien teme al Señor, y ama de corazón sus mandatos. Oh, os doy el mandato nuevo, que os améis mutuamente, como yo os he amado, dice el Señor. Dichoso quien teme al Señor. Estas tres, la más grande será el amor. Permanezca en vosotros, la fe, la esperanza, el amor. Estas tres, la más grande será el amor. El Señor, después de levantarse de la cena, echó agua en la cofaina, y se puso a lavar los pies a sus discípulos. Este fue el ejemplo que nos dejó. Señor, lavarme los pies a su amor. Jesús le replicó. Señor, si no te lavo a ti los pies, no tienes nada que ver conmigo. Señor, lavarme los pies a su amor. 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 Te nos quedaste vivo. Porque ibas a ser muerto. ¿Por qué iban a romperte? Te nos quedaste entero Gota a gota tu sangre, grano a grano tu cuerpo Un lagar y un molino en dos trozos de leña Aquella noche santa te nos quedaste en nuestro Te nos quedaste todo, amor y sacramento Ternura prodigiosa, todo en ti tierra y cielo Te quedaste conciso, te escondiste concreto Nada para el sentido, todo para el misterio Aquella noche santa te nos demuestró Vino de ser herido, trigo de pan hambriento Toda tu hambre cercana, tu blancura de fuego En este frío del hombre y en su labio reseco Aquella noche santa te nos quedaste en nuestro Te adoro a mi santo mundo Te adoro a mi santo mundo Espíritu A ti Señor me acojo No quede yo nunca de franqueado Tú que me susto, ponme a salvo A tus manos encomiendo mi espíritu O el Dios real me librarás Padre a tus manos encomiendo mi espíritu Soy la burla de todos mis enemigos La irrisión de mis vecinos Él es santo de mis conocidos Me ven por la calle y escavan de hoy Me han olvidado como a un muerto Me han desechado como a un cacharro inútil Padre a tus manos encomiendo mi espíritu Pero yo confío en ti Señor Te digo tú eres mi Dios En tu mano están mis asores Líbrame de los enemigos que me persiguen Padre a tus manos encomiendo mi espíritu Padre a tus manos encomiendo mi espíritu Has brillado en nuestro cielo Sobre tu cielo Sálvame por tu misericordia Sed fuertes y valientes de corazón Los que esperáis en el Señor Padre a tus manos encomiendo mi espíritu Padre a tus manos encomiendo mi espíritu Tu cruz adoramos Señor Y tu santa resurrección Alabamos y glorificamos Por el Madero ha venido La alegría al mundo entero El Señor tenga piedad y nos bendiga Y la alegría al mundo entero El Señor tenga piedad y nos bendiga El Señor tenga piedad y nos bendiga El Señor tenga piedad y nos bendiga Al amor en el Señor El Señor tenga piedad y nos bendiga La alegría al mundo entero. Oh, cruz miel, árbol único en nobleza, a base de osedio mejor tributo, en hoja, en flor y en fruto. Temos la nobleza de esta guerra, el triunfo de la sangre y del madero. Y un redentor que en trance de cordero, sacrificado en cruzado la tierra. Oh, cruz miel, árbol único en nobleza, a base de osedio mejor tributo, en hoja, en flor y en fruto. Y así, dijo el Señor, vuelva la vida, y que el amor redima la condena. La gracia está en el fondo de la vela, y los alumnos siento en herida. Oh, cruz miel, árbol único en nobleza, a base de osedio mejor tributo, en hoja, en flor y en fruto. Oh, plenitud del tiempo consumado, del celo de Dios Padre en que vivía. Ven la palabra entrando por María, dulce esclavo, dulce árbol, donde la vida empieza, con un beso tan dulce en su corteza. Quien vio en más estrecha y gloria más plena, y a Dios como el menor de los humanos, llorando en el pesebre pies y manos, de faja una doncella más arena. Dulce esclavo, dulce árbol, donde la vida empieza, con un beso tan dulce en su corteza. ¡Vinagre y cena, poca pena sin ver, y al golpe de los clavos y la lanza! ¡Un mar de sangre fluye, inunda, avanza! Por tierra, por tierra, por tierra, amor y cielo y los retime. Dulce esclavo, dulce árbol, donde la vida empieza, con un beso tan dulce en su corteza. Al Dios de la designio de la historia Que es Padre, Hijo, Espíritu al avanzar Al que en cruce vuelve la esperanza De toda salvación, honor y gloria Dulce esclavos, dulce árbol Donde la vida empieza Con un beso tan dulce en su corteza Amén Nosotros hemos de gloriarnos En la cruz de nuestro Señor Jesucristo En Él está nuestra salvación Vida y resurrección Él nos ha salvado y libertado El Señor tenga piedad y nos bendiga Ilumine su rostro sobre nosotros Conozca la tierra a tus caminos Todos los pueblos tu salvación Nosotros hemos de gloriarnos En la cruz de nuestro Señor Jesucristo En Él está nuestra salvación Vida y resurrección Él nos ha salvado y libertad El Señor Jesucristo Las banderas reales Se adelantan Y la cruz misteriosa En ellas brilla La cruz en que La vida sufrió muerte Y en que Sufriendo muerte Nos dio vida Ella sostuvo El Sacro Santo Cuerpo Que ha seguido Que ha seguido Por la lanzadura De ramos sangre Y agua en abundancia Para alabar con ella Nuestras culpas En ellas se cumplió Perfectamente No queda mi Profetizo en su verso Cuando dijo a los pueblos De la tierra Nuestro Dios Reinará Desde un Madre Árbol lleno De luz Árbol hermoso Árbol honrado Con la regia Portura Y destinado A que Su tronco Dino Sintiera El roce De la carne Pura Dichosa Cruz Que con Tus brazos Firmes En que Estuvo colgado Nuestro Precio Fuiste Balanza Para el Cuervo Santo Que ha Relevado Sobre San Los Infierros A ti Y que Eres La única Esperanza Te ensalzamos Vosotros Y te rogamos Que acreciente Es la gracia De los Justos Y borre Los delitos De los De los Marcos Recibió Trinidad Fuente Salud La Alabanza De todos Los Espíritus Y tú Que con Tu Cronos Trabajas Triunfo Añadenos El Premio Jesucristo Amén El Espíritus El Evangelio Espíritus Amén 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 Santo y fuerte, adiós, adiós, adiós. Santo e igualdad, ten piedad de nosotros. Santo y fuerte, adiós, adiós, adiós. Él fue mi salvación, Él es mi Dios, yo lo alabaré. El Dios de mis padres, yo lo ensalzaré. El Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. Los carros del faraón los lanzó al mar, ahogó en el Mar Rojo a sus mejores capitanes. Cantemos al Señor, sublime es su victoria. Las olas los cubrieron, bajaron hasta el fondo como piedras. Tu diestra, Señor, es fuerte y terrible. Tu diestra, Señor, tritura al enemigo. Cantemos al Señor, sublime es su victoria. Los introduces y los plantas en el monte de tu heredad. Lugar del que hiciste tu trono, Señor. Santuario, santuario, Señor, que fundaron tus manos. El Señor reina por siempre jamás. Cantemos al Señor, sublime es su victoria. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. dad gracias al Señor porque es bueno porque es eterna su misericordia la diestra del Señor es poderosa la diestra del Señor es excesa no he de morir ni vivir para cantar las hazañas del Señor la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular es el Señor quien lo ha hecho es un milagro patente gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos gloria al Padre y al Espíritu Santo gloria al Padre y al Espíritu Santo Santo y feliz Jesucristo Cristo nuestra víctima pascual ha sido inmolado gloria al Padre y 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 al los siglos, y un agua quemaba del lado derecho del templo, aleluya, y en todos aquellos que recibían el agua, brotaba nueva vida, y cantaban con gozo, aleluya, aleluya, aleluya. Oh hereto pastor que purificas, adobre y con las aguas batismales, en las de allá limpieza nuestras mentes, y sepulcro dinan nuestras maldades. Oh tú que al ver la hinchada nuestra especie, por obra del demonio y de sus fraudes, asumiste la carne de los hombres, y su forma perdida re-reformaste. Oh tú que en una cruz lavado un día, llegabas de por ahora este hermosa vez, que pagaste de la deuda de los hombres, por el recio digno de tu sangre. Oh Jesús Cristo, libra de la muerte, a cuantos hoy reviven y renacen, para que seas el reenegoso. Oh Jesús Cristo, libra de la muerte, a cuantos hoy reviven y renacen, para que seas el aracleto por los siglos incesantes. Amén. Amén. Amén.